Sí, Sergio, buenos días. Días pasados estuvimos reunidos con el Ejecutivo para cerrar otro aumento salarial en lo que va en la mitad del año de este primer año de 2023. ¿A qué acuerdo se llegó? Y bueno, teniendo en cuenta la situación inflacionaria, ¿no? Sí, se llegó a un 15% sumado a todos los aumentos que hemos tenido, llegamos al 40 hasta mitad de junio. Todavía no cerramos lo que son las paritarias, pero estamos contentos porque era algo que nos habíamos propuesto este monto general del 40%. Las paritarias siguen abiertas, lógicamente, teniendo en cuenta que la inflación no nos da respiro. Sí, sí, sí. Nunca terminamos de cerrar nuestras conversaciones, siempre apuntamos a más. Hoy estamos conformes con ese 15% porque lo vemos reflejado inmediatamente. Tenemos este mes el 5% que ya habíamos arreglado a principio de año, pero bien, estamos tranquilos y convencidos de que fue una buena negociación. Bueno, Malena, también, habitualmente ustedes se preocupan por hacer otro tipo de ayudas. Sí, bueno, en este caso, como todos los años, lo que es el bono para la compra de útiles escolares, le pedimos a todos los afiliados que fueran trayendo los certificados de alumno regular, tanto para primaria, secundaria, como terciaria o universitaria, los fueron trayendo. Bueno, en este momento se encuentra disponible en Casa Ceci, digamos, el bono para que puedan los afiliados retirar los materiales, los útiles escolares de ahí. ¿Es un monto determinado ya? Sí, 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 es un monto determinado. Digamos, cada afiliado va, lo retira, bueno, firma la planilla, bueno, después nosotros nos encargamos del resto. Pero bueno, sabemos que los útiles escolares tienen un precio bastante elevado, pero bueno, es una ayuda también, digamos, no gustaría poder dar más, pero bueno, teniendo en cuenta también los ingresos que tenemos nosotros y, bueno, y otros gastos y las actividades que tenemos, el monto ya está, es un monto fijo. Es como decía, es una ayuda. Siempre se trata de llegar con una ayuda, ya sea con este tipo en la parte escolar como también en este alimentario. Sí, exactamente. Sabemos que, bueno, la mayoría de los compañeros tienen hijos, sabemos que no es fácil afrontar el inicio de clase todos los años, así que, bueno, poder brindar ayuda, por lo menos desde este sector, desde esta parte, un poquito colaborar con esa parte económica también que es muy importante y que genera gastos todo el año, porque no solamente en el año, sino que sigue pasando los meses y se sigue necesitando útiles escolares, bueno, también como para que puedan ir guardando para el resto del ciclo electivo. Bueno, Valeria, es complicado, es complejo manejarse en una situación de estas, donde la inflación permanentemente va rápido detrás o delante del sueldo y no te deja respiro. Sí, sí, nosotros atendemos a todas las consultas de nuestros compañeros de trabajo, en donde exigen un poco más, pero sí mantenemos más o menos un perfil bastante constante con el Ejecutivo, una buena relación, entonces nos permite estar pidiendo reuniones para seguir actualizando lo que son los aumentos. Bueno, ¿la próxima entonces sería ya por junio? Sí, mayo, junio, sí, estimamos para el mes de junio volvernos a sentar a hablar con el Ejecutivo. ¿Algún más para comentar? No, por ahora no. ¿Seguimos con el salón alquilándolo? Seguimos con el salón alquilándolo, seguimos trabajando, haciendo mejorías, hemos puesto los cerámicos en lo que es la mesada, estamos preparando ya para instalar lo que es el horno pisero y el anafe, que ya lo tenemos hace tiempo, pero bueno, nos lleva mano de obra, insume gasto, entonces bueno, queremos para fin de mes ya estar habilitado para los afiliados. La idea es brindar cada vez más servicios. Sí, sí, mejorar el servicio que tenemos y que el afiliado también lo pueda disfrutar, porque todo lo que hemos comprado es con los aportes que tenemos mensualmente de los descuentos nuestros. Bueno, chicas, muchas gracias y que tengan un buen día. Igualmente.